Menos respondo, mas me dejan mensajes El cuerpo débil lo siento por la codeína Las nozgas de una morrita me brincan encima Yo le compro valenciaga, ya no quiere adidas Quiere una baby nueva para fumar, se activa prendo Un cigarrito nomas pa' tirar al viento Lo malo se borra cuando fumo y lo siento La noche no se acaba